Me importas tú, tú y tú, solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me dejan a desesperar. Ahí va. Tú puedes venir a bailar cualquiera, nosotros bailamos por flores también, y el que no sepa o sepa, puede venir a bailar. Nos invitamos desde acá, de la acera, una de las independencias. Orgullo, pertenecer a la acera, más teniendo este monumento histórico, y a todos le tomamos el valor y el respeto que se merece. Motivados por la historia de San Martín, justamente la cuna de la gesta Libertadores, de la gesta Libertadora, es Las Heras. De acá nació los grandes Libertadores, de acá hemos salido grandes muchos de nosotros. Mi pueblo es que se levanta, por la gloria que nacerá, es el sueño de tanta gente, en que vamos a lograr. Quien se atreva a desafiarnos, no nos va a poder ganar. Quien se atreva a desafiarnos, no nos va a poder ganar. Me da colmovido, me emocionaba. No pudiemos con gloria morir. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!